Hay temas incómodos, de hecho hay palabras universalmente rechazadas y una de ellas es la palabra impuesto. Impuesto, definitivamente. Y precisamente es impuesto porque es una imposición y las imposiciones no son agradables. Nunca lo han sido desde antes de Cristo. Definitivamente, definitivamente. Tenemos que hablar de ello y tratar de entenderlo y buscar la parte lógica de estos procesos. Pero sobre todo, comprender cómo se hace una reforma fiscal sin el aumento de impuestos y sin que eso lastime a la población en la República Dominicana. Es un acto de magia. Yo necesito que me desentrañen esta adivinanza, este acerteo, o sea, es complicado. Yo también necesito lo mismo. Que me aclaren eso. Ya invitaremos a José Ramón Peralta para preguntarle, porque tal vez él sepa, porque él fue quien hizo esa promesa. De macro fiscal. Pero tenemos a Miguel Seara Hatton aquí, economista, miembro del equipo económico del Partido Revolucionario Moderno, que va a tratar de hablarnos desde la perspectiva de la oposición de esta urgente necesidad de un pacto fiscal. Claro. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, como comentábamos, haciendo frente a las declaraciones hechas por el ministro Peralta sobre una reforma fiscal que no va a lastimar a la población. Entonces, ¿es posible eso? Vamos a comenzar por ahí. Yo no sé cómo. De verdad, sería interesante lo que sería del libro de texto. Ahora, cuando el curso que uno enseña de las finanzas públicas, poner ese caso. A tus alumnos no ha tocado el estudio de ese caso. No, 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 no. Reforma fiscal, uno. No, no conozco ese tipo de instrumentos. Y mira, que cuando he dado macro, la parte fiscal, por supuesto, es una parte muy importante. No cada finanza pública, pero sí macro en la parte que tiene que ver con la finanza. Y no sé, de verdad, a lo mejor descubrimos algo nuevo aquí. Este país es de maravilla, ¿no? Sí, donde todo es posible. Donde todo es posible. Yo le creí y me puse a buscar un repertorio. Vamos a ver. Me puse un repertorio de medidas que no sea crear impuestos. Que es la primera opción. La segunda promesa es más difícil, que él dice, sin aumentar los costos para la población. Esa es imposible. Pero si se reducen las exenciones, si se mejoran los mecanismos administrativos de recaudación, podríamos tener un aumento de la recaudación sin generar nuevas tasas. No. Sin poner nuevas tasas. Sí, sí, correcto. Entonces, en ese caso, ¿eso serían medidas que se pueden implementar? Pero eso no necesita un pacto. Eso es la administración. No, definitivamente no necesita un pacto. O sea, yo no voy a hacer un pacto para mejorar la eficiencia de mi oficina. Eso es correcto. Me voy a involucrar al país entero para que me digan a mí cómo debo hacer las cosas. Se supone que ellos son los expertos fiscales y deben saber cómo se hace, ¿no? Así que no tendría sentido someter a este país a esta discusión que tenemos ahora para eso. Ahora, yo quisiera decir primero, yo quisiera decir una serie de cosas. El desarrollo necesita financiamiento. Yo creo que eso hay que tener claridad. ¿No? Para tú desarrollarte, tú necesitas inversiones, tú necesitas que el Estado provea una serie de servicios, no solamente servicios tradicionales como salud, educación, justicia, seguridad, sino también que inclusive tenga la capacidad de apoyar ciertas iniciativas de emprendedurismo que permita desarrollar nuevos sectores productivos. Eso lo ha hecho, sobre todo ha sido muy evidente en los propios Estados Unidos en las últimas décadas con el sector de la tecnología, con el sector del medio ambiente, etc. Entonces, sí, el desarrollo requiere financiamiento. Eso no hay la menor duda de eso. Ahora, el problema es que el Estado Dominicano no tiene legitimidad para pedirle a la población ni más recursos ni más sacrificios. ¿Por qué? Porque el Estado Dominicano es un Estado que viola las leyes, que viola las normas y no ocurre nada. Aquí hay un régimen de impunidad, hay una situación de amplia corrupción. Somos uno de los países de mayor desviación de fondos en el mundo, en el mundo, ¿no? En donde hay mayores gastos gastados, no solo a la base de planificación, sino a voluntad de los políticos. Discrecionalmente. Discrecionalmente, ¿no? Y eso está medido a nivel mundial. Y nosotros estamos de 140 a 144 países, siempre estamos entre los 10 últimos de esos países. A veces hemos subido, a veces hemos movado, pero siempre nos movemos en esa vecindad. En la base de los peores. Exactamente. Entre los peores en esa situación. Entonces, y si había dudas, y si alguien podía tener alguna duda, lo que acaba de ocurrir en las elecciones pasadas es más que evidente, ¿no? O sea, la desviación de fondos, la publicidad. Entonces, sabemos que en el Estado hay un orden de prioridad raro, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, yo he dicho muchas veces que con lo que el gobierno gastaba en publicidad diariamente se podían hacer por lo menos tres casas de acogida. Ahora que está tan, digamos, tan desgraciadamente, está tan presente en la sociedad dominicana el tema de los feminicidios y del abuso contra la mujer. Pero tres casas diarias. Tres casas diarias. Correcto. Tres casas diarias. Sí. Porque gasta... En las 180 y tantas municipios, ¿no? 150, no me acuerdo ahora cuánto. Se podíamos tener en casi dos meses aproximadamente toda la vivienda que fuera necesaria de casas de acogida en todo el territorio nacional. Entonces, hay un problema de prioridades. Hay prioridades de compra de llipetas, hay prioridades de gasto inexplicables. No es posible que un ministerio tenga más gasto en personal temporal que en personal fijo. Eso es una normalidad completamente. ¿Y eso pasa dónde? Eso pasó en industria y comercio. O sea que el personal móvil, temporal, es mayor que el fijo. Exactamente. Es por lo menos la nómina que se pagaba. Porque hay otro problema. Es una locura. El Estado Dominicano no sabe cuánta gente tiene empleado. O sea, yo le pregunto a los empresarios que nos están viendo. Bueno, yo te creo porque ahora el jefe de la policía está preguntando dónde están. ¿Dónde está todo el mundo? Y nosotros pensamos que ellos cobraban ahí que debían saberlo. ¿Por qué le entrega un cheque mensual? Exactamente. Wow. Exactamente. O sea, pero el Estado Dominicano... Y esa es una información que lo teníamos desde el año de 1950. Aquí en la República Dominicana se publicaba con cierta periodicidad, porque no había los mecanismos que había ahora. Desde el año de 1950 se publicaba la cantidad de empleo público, hasta por instituciones. Lo publicaba el Banco Central. La vergüenza. Sí. Y en Contraloría lo publicó, creo que fue hasta el año 2010, 2011. Pero ya desapareció. No sabemos cuánto empleo público. Y ahora es más fácil, porque con la tecnología... Con la tecnología... Con la tecnología... Ya debería ser que usted entre y esté en los nombres, con la cédula, con toda la información. Y yo creo que, aunque Homero mencionaba al principio que la palabra impuesto siempre va a traer reacción, porque viene de imposición. Pero la realidad es que nuestro país crea tanto rechazo, porque sabemos que ese dinero que recauda el Estado no es utilizado de la manera correcta. Entonces, nosotros creemos mucho en el control del gasto público. No solamente no es correcto, sino que ayer nos decía un amigo, Miguel Collado del CREC, que estuvimos juntos en un programa. Él decía... Yo pensaba que era más. Bueno, él decía que entre 2000 y 2016 ha habido 11, 11 ajustes fiscales de ingreso tributario. Yo pensaba también que era menos. Yo pensaba que eran 8. Sí, no, y él me lo mandó. Yo solo pedí. Yo panda me lo mandó, 11. Wow. Son 11. Y a pesar de eso... O sea, una reforma cada año, cada 18 meses. Sí, sí, porque es del 2000 al 2016, 16 años, 11 casi, ya cada año y medio. Eso... Wow. Y eso, oye, es un récord. Eso es un récord. Y no solamente eso, pero lo peor es que la presión fiscal no ha aumentado. Sí, en 14. La presión tributaria, perdón, no ha aumentado. O sea, lo más que aumentó fue a 14, 15%, 14 puntos y tanto, pero ahora está en 13. Entonces, algo está funcionando mal. No podemos insistir en lo que está mal. O sea, eso no nos está funcionando. ¿Y por qué no nos está funcionando? Porque el Estado no tiene credibilidad y ni tiene fe pública. La gente no cree en lo que hace el Estado Dominicano, aunque lo haga bien. Lamentablemente. Entonces, lo que hay que hacer, el Estado tiene que crear legitimidad y credibilidad. Entonces, para hacer eso, lo que tiene que hacer es una revisión, primero, cuenta por cuenta, cuenta por cuenta. Si es necesario, son 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 cuentas, por ministerios, al mayor nivel de detalle posible. No importa que sean 100 pesos. No importa que sean 100 pesos. Porque de 100 a 100, como dice el dicho, se llena la gallina del buche, de grano a grano. Entonces, hay que revisarlo todo. Nosotros hemos hecho un ejercicio. Nosotros determinamos que hay 75.800 millones de pesos disponibles que se pueden gastar mejor. Eso es un problema de prioridad. Tú puedes decidir cómo tú vas a gastar. Y eso sin tocar el empleo fijo, el salario fijo. Porque eso requiere un trabajo más fino del que estábamos haciendo. Simplemente trabajando, por ejemplo, el tema del empleo temporal. O no tocamos tampoco el Ministerio de Educación. Yo creo que el Ministerio de Educación hay que hacerle una auditoría de arriba a abajo. Hay muchos indicios de que hay una gran desviación de fondos ahí. De que el dinero se está utilizando de manera correcta. Igual ocurre en el Ministerio de Salud. De que hay desorden. Si no hay desviación de fondos, por lo menos hay desorden. Y si hay desorden, a mí siempre me han enseñado de que cuando tú revisas una empresa y hay desorden, te preocupa que hay filtraciones. Todo eso hay que revisarlo detalle con detalle. Es un trabajo que te puede tomar dos meses, tres meses. Donde tú desarrollas un algoritmo.